I was following me, 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 I was following me. Y vamos por fin con el número uno del ranking. La razón principal por la que tienes que visitar este pueblo pesquero no puede ser otra que su almadraba. Este arte de pesca milenario lo descubrieron los primeros pobladores de la zona, los fenicios. El atún rojo, hoy por hoy seña de identidad del pueblo, es la materia prima de la que viven muchas familias barbateñas. Las almadrabas son unas redes muertas que calamos en forma de laberinto. Nosotros esperamos a que el pescado llegue hacia nosotros, entonces lo que hacemos es que calamos redes en vertical, con plomo abajo y bollas arriba que son las que las mantiene en vertical. Toda esta red y todos estos cambios lo que hacen es que te van formando un laberinto y van guiando de alguna forma al pescado hasta donde nosotros queremos. En este caso hacia el cuadro que es donde luego lo vamos a poder coger. Más que un trabajo es un sentimiento, es un sentimiento, gusta practicarnos y gusta hacerlo. Levantarte por la mañana, que es muy temprano, que todos pasamos sueños por supuesto, pero levantarte por la mañana. Llegar hasta Zara de los atunes, que es donde se cala el almadraba en la que yo trabajo, y ver nada más el amanestera que es, ya merece la pena. Si luego además es un día provechoso en el que capturas atunes de una forma que sabes tú que la estamos haciendo hace 3.000 años otra gente, es que no te puedo contar más. Es que hay que vivirlo, realmente eso hay que vivirlo. ¡Gracias!